Issam, Salem, Mahrum y Nada Salman fueron ganadores del vigésimo foro de estudiantes creativos celebrado en Jordania. En el campo de las ciencias aplicadas, los dos estudiantes desarrollaron extremidades artificiales que responden a las órdenes del cerebro estimuladas por la señal nerviosa a través de sensores. Estamos buscando ser pioneros en esto a nivel nacional, un brazo 100% producido localmente con posibilidad de mantenimiento local y también accesible para las organizaciones. Actualmente lo que está disponible en el mercado es un producto cosmético que no realiza una función. En cambio, la pieza que ellos diseñaron se basa en una extremidad totalmente funcional a través de la respuesta sensorial a los comandos del cerebro. Recoge las señales que necesita hacer para realizar una determinada función, ya sea para movimientos más grandes o más pequeños. La programación fue la parte más complicada del proceso, diseñar los sensores para captar las señales. Mahrum y Salman esperan poder ayudar a personas que sufren de amputación de miembros, ya que los productos protésicos similares son relativamente caros y el mantenimiento en el territorio palestino es casi imposible. Según la Oficina Central de Estadísticas de Palestina, hay más de 255 mil personas con necesidades especiales. Con información de la Oficina en Ramallah, Palestina, Noticias Xinhua.